A todos. El cómico Charles Chakry dijo alguna vez, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Bienvenidos sean todos ustedes a la muestra de cine como Israel, no hay dos. Que en el marco de los 70 años de la independencia de Israel y los 80 años de la comunidad Magueta Vid, tenemos el orgullo de presentar en esta magna inauguración. Señor Jonathan Pérez, excelentísimo embajador de México, nuestra mayor gratitud por colaborar en este importante proyecto que representa mucho de la cultura israelí y de la sociedad actual en diferentes sectores. Sin duda alguna, el cine israelí se ha convertido en uno de los favoritos a nivel mundial y muestra de ellos son los reconocimientos y premios en los festivales más importantes. Queremos darle la bienvenida a Rona Lishimon, actriz de la serie Fauda, Welcome to the program. Mishkara Vian, escritora de la serie Fauda, Welcome to the program. Shalom El-Semba, productor de cine israelí, Welcome to Shalom. La comunidad siempre preocupada por transmitir la cultura israelí y por medio de sus comités de acercar a los miembros del ISHU, cumple una vez más con la misión de sembrar valores y reforzarlo a las relaciones bilaterales entre México e Israel. Durante la semana disfrutaremos de una selección de películas extraordinarias. Los invitamos a que disfruten de esta muestra, como Israel no hay dos. Bienvenidos todos, muchas gracias.